¿No sabes qué visitar en el centro de Lima? Te invitamos a recorrer el mural La muerte del Yarmandú, pintado por el artista César Subutayi, basado en el relato del escritor Luis Salazar Orsi. Puedes visitarlo de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. El ingreso es libre. Los esperamos. Los esperamos.